Bienvenidos a un fascinante viaje por el mundo del búfalo africano. En este video, te revelaremos los 5 secretos más sorprendentes sobre este majestuoso animal. Prepárate para adentrarte en su increíble universo y descubrir detalles fascinantes que te dejarán boquiabierto. Secreto número 1. El búfalo africano, también conocido como búfalo del cabo, es uno de los animales más grandes y poderosos de África. Los machos pueden llegar a pesar más de 900 kilogramos y medir hasta 1.7 metros de altura en la cruz. Su imponente presencia y su cuerpo musculoso son una verdadera maravilla de la naturaleza. Secreto número 2. A diferencia de otros animales herbívoros, los búfalos africanos son extremadamente agresivos y peligrosos. Poseen una fuerte estructura social basada en manadas lideradas por un macho dominante. Cuando se sienten amenazados, son capaces de formar un frente unido y defenderse ferozmente contra depredadores como leones o cocodrilos. Su fortaleza y valentía los convierten en verdaderos titanes de la naturaleza. Secreto número 3. Uno de los rasgos más distintivos del búfalo africano son sus impresionantes cuernos en forma de gancho. Estos cuernos pueden llegar a medir hasta un metro de largo y son utilizados tanto para la defensa como para el cortejo. Los búfalos utilizan sus cuernos con destreza y habilidad, demostrando una gran agilidad y fuerza en sus enfrentamientos. Secreto número 4. A pesar de su aspecto robusto, los búfalos africanos son excelentes nadadores. Son capaces de cruzar ríos y lagos sin dificultad, utilizando su fuerza y su habilidad para moverse en el agua. Además, el agua les proporciona un alivio del calor africano y les permite deshacerse de los parásitos que pueden habitar en su piel. Secreto número 5. Los búfalos africanos tienen una capacidad asombrosa para recuperarse de heridas y lesiones graves. Su sistema inmunológico es extremadamente resistente y su sangre contiene poderosos agentes antibacterianos que les permiten sobrevivir incluso a ataques de depredadores. Además, su piel gruesa y resistente les proporciona una protección adicional contra cortes y heridas. Estos son solo algunos de los secretos más sorprendentes del búfalo africano. Este magnífico animal nos muestra la belleza y la fuerza de la naturaleza, recordándonos lo increíblemente diverso y fascinante que es nuestro mundo. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje informativo y que te hayas maravillado con las maravillas del reino animal. Hasta la próxima aventura. coloredo en el reino normal. . El reino natural. Analizando de las maravillada. Volgras de la tierra y la seria japona. paragraphs conquistados largo el reino de la naturaleza.